Reímos juntos con ustedes el hombre de los mil sonidos si no está el objeto él inventa su sonido presentamos la miniprocesadora lo que pasó anoche fue un papel puta, boludo, boludo, ¿qué hiciste? no, es mucha minipi basta y gastá luz bueno, bueno acción lo que pasó anoche fue... pero... 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 ¿qué hiciste boludo? yo no puedo el exprimidor es genial y saca un licuado no 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 no